El factor más importante que tenemos como seres humanos son otros seres humanos. Todo lo que nosotros hacemos tiene como materia prima las relaciones con otras personas, con nuestros padres, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros compañeros de oficina o de trabajo. Todo lo que nosotros podemos crear lo hacemos en equipo, con otros. Así que es muy importante fijarte en las relaciones que estás creando. Piénsalo, comemos basado en lo que la gente a nuestro alrededor come. Nos vestimos de la misma manera en que se viste la gente que nos rodea. Ganamos dinero basado en la gente con la que nos relacionamos. Así que nuestras relaciones son la materia prima, el factor primordial, la columna vertebral de nuestro éxito o de nuestro fracaso. Relacionarnos instintivamente, poderosamente, amorosamente, jugar a ganar con otros. Ahí está la clave del éxito. ¡Gracias por ver el video!